Bienvenidos a la Iglesia de San Alejandro y a nuestra celebración de la Santa Misa. Unos recordatorios antes de empezar. Favor de seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad y de tomar estas medidas importantes de seguridad. Mantener la distancia de seis pies de las personas que no son de su mismo hogar. Evitar el contacto innecesario con las superficies. Evitar tocarse la cara. No moverse de una banca a otra. Favor de no colocar nada dentro del santuario. No habrá colecta durante la misa. Al salir de la iglesia, se pueden dejar las contribuciones en una canasta de la colecta que se ubica en frente de la pila bautismal. Muchas gracias a todos por su atención. Nos ponemos de fin para misa de nuestra Santa Misa. Ven, ven, ven al banquete, ven a la fiesta de Dios. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Ven a la cena de Cristo, ven a la fiesta de Dios. Ven, ven al banquete, ven al banquete. Ven, ven al banquete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Esta tarde estamos ofreciendo la misa por el eterno descanso de su novio Hernández Martínez, que falleció el 3 de septiembre de 2016. ¿Hay miembros de su familia aquí o amigos de su novio? Reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que Tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones, destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Me guía por el sendero del justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Habitaré en la casa del Señor por años sin términos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Sin embargo, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Mi Dios, por su parte, con su infinita riqueza, remediará con esplendidez todas las necesidades de ustedes por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, Padre, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La diestra del Señor. La diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo Mandó a sus criados que llamaran a los invitados Pero estos no quisieron ir Envió de nuevo a otros criados que les dijeran Tengo preparado el banquete He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos Todo está listo Vengan a la boda Pero los invitados no hicieron caso Uno se fue a su campo Otro a su negocio Y los demás se les echaron encima a los criados Los insultaron y los mataron Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas Que dieron muerte a aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Luego les dijo a sus criados La boda está preparada Pero los que habían sido invitados no fueron dignos Salgan pues a los cruces de los caminos Y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentran Los criados salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos Y la sala del banquete se llenó de convidados Cuando el rey entró a saludar a los convidados Vio entre ellos a un hombre Que no iba vestido con traje de fiesta Y le preguntó Amigo ¿Cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado Entonces el rey dijo a los criados Átenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Porque muchos son los llamados Y pocos los escogidos Palabra del Señor Sentados por favor Algunas palabras de la primera lectura Y la segunda lectura Y después vamos a enfocarnos En este evangelio Con muchas personas Representadas allá En la historia de Jesús La primera lectura Es una lectura que muchas veces Estamos usando para un funeral Nos habla sobre el banquete del Señor El plan de Dios para nosotros Para celebrar Festejar con Él En la vida eterna Claro tenemos esta lectura El día de hoy Porque tenemos el banquete del Señor En el evangelio El día de hoy también En la parábola de Jesús En la segunda lectura El día de hoy Tenemos una línea Que quiero mencionar San Pablo Los filipenses Muchas buenas palabras A través de esta carta Aquí tenemos la frase O la línea Todo lo puedo Unido a aquel Que me da fuerza Otra vez Todo lo puedo Unido a aquel Que me da fuerza Y para mencionar Tres cosas que tenemos En esta línea Todo lo puedo Si estamos En Cristo Tenemos la capacidad Para hacer muchas cosas Afuera de Jesús Dice Jesús en San Juan Aparte de mí No puede hacer nada ¿Verdad? Entonces todo lo puedo Unido a aquel La segunda parte Unido a aquel No podemos hacer las cosas Por nuestra propia cuenta San Pablo está Recordándonos de eso Todo lo puedo Como unido a aquel Que me da fuerza Es Jesús Que nos da fuerza La gracia Para hacer todo En él Y según su voluntad Para hacer todo Es para hacer todo Según nuestra misión Según la voluntad De Jesús Con eso vamos a Revisar lo que tenemos En este Evangelio El día de hoy Otra vez Muchas Personas Personajes Que tenemos En esta Historia Parábola de Jesús En este momento Ya estamos En el tiempo De San Mateo Y también podemos decir De la misión De Jesús Capítulo 22 De San Mateo Y Jesús está En camino Hacia Jerusalén Está hablando Con las autoridades De lo que deben Prestar atención Entonces La semana pasada Hace dos semanas Tuvimos Los dos hijos Diciendo Pasa la línea Para trabajar Yo no voy a hacerlo Y se va Y otro Si me voy Pero no se Se fue ¿Verdad? Entonces ¿Quién está En el reino De Dios? La semana pasada También tuvimos La historia De Jesús ¿Qué fue Otra palabra? Tenemos Una viña Hay que producir Los frutos ¿Verdad? Y El dueño Enviando Sus Criados Para Recibir fruto ¿Verdad? Y las personas Que tienen la viña Deben dar fruto De su Tiempo En la viña Entonces Hoy otra vez Es una historia Del reino De Dios ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey En la historia? ¿A quién Representa? A Dios ¿Verdad? A Dios ¿Y su hijo? Jesús Ok Entonces ya tenemos El contexto Para la historia El día de hoy ¿Verdad? Tenemos el rey Que tiene este banquete Fíjense A través de toda la historia El rey Está enviando Criados Y más criados Y Y está haciendo eso Para invitar A la gente Y en ninguna parte De la historia Jesús está diciendo En su parábola Que estas personas Merecen La invitación Solamente son invitados El rey Quiere compartir La vida con ellos Quiere festejar Con ellos Entonces la invitación Se extiende De De él A través de sus criados Significa Los profetas Una manera Para interpretar Eso De todos modos Y Los criados Entonces Están invitando A la gente Primeramente Solamente Dice No quisieran Participar Sin pretexto Solamente No quisieran Participar Entonces El rey Está enviando A más criados Para invitar A esta misma gente Supuestamente En aquel entonces Con Jesús En el Medio Oriente No fue muy raro Tener dos invitaciones La primera vez Para anunciar Ya están invitados Tal vez Personas esperando Segunda invitación Para ver Qué pasa Y para dar más tiempo Para preparar El banquete Entonces Tal vez Dos Invitaciones Pero La segunda invitación Debe tener Su respuesta Y su respuesta Fue otra vez Una respuesta mala En este caso Diciendo No tengo algo Para hacer En el campo O tengo algo Para hacer En mi negocio Y otras personas Haciendo Aún La maldad A los criados ¿Verdad? Con insultas Y también Últimamente Matando Algunos de ellos ¿Verdad? Como hicieron Con los profetas Entonces Tenemos Eso Pero El rey Otra vez Quiere tener Los invitados Los invitados Presentes Entonces Está respondiendo A este rechazo Y dice entonces A sus criados Tercera vez Inviten a todos Inviten a todos Los que Están más lejos Y dice Se fueron Para invitar A los Buenos Y malos A todos Sin Juzgar Quien viniera Solamente Invitándolos El juicio Es del rey Después ¿Verdad? En este momento Solamente Invitados Y Eso es Clave En la buena nueva El día de hoy Dios está Invitando Invitando Invitándonos Invitando a todos Dios no tiene Solamente un grupo En mente Para salvar Quiere salvar A todos Entonces está Invitando a todos Para entrar En su reino Y podemos Vernos también En los criados Somos los criados Para invitar A los demás A un encuentro Con el rey Con el señor ¿Verdad? Es nuestra Nuestro papel Es para Irnos afuera Para invitar A personas En todas partes Para que puedan Tener este encuentro Con el señor Para que puedan Festejar En su presencia Otra vez Nadie merece Eso El rey No está diciendo Buscan a los mejores Que pueden encontrar Para llenar Mi sala Inviten a todos Y ya llegan Entonces Y dice Últimamente La sala Está llena Pero Llegando allá Entonces El rey Vino Y está mirando A una persona Y dice El rey Mirando A este hombre Que No tiene Su vestido De traje Para la fiesta Dice Amigo Que es La forma De Jesús En estas parábolas Hablando con personas Para enseñarlos Algo ¿Verdad? Amigo ¿Cómo has entrado Aquí sin traje De fiesta? Pues Escuchando eso En la historia Tal vez Estamos pensando Pues ¿Quién puede Tener traje De fiesta Con una invitación La última hora ¿Verdad? Sería algo Bien raro ¿No? ¿Por qué el rey Está tan exigente En esta situación? Pero No es traje Como nuestra ropa ¿Verdad? No es algo físico Creo En la historia Que tenemos El día de hoy Vamos a pensar En el bautismo ¿Qué pasa en el bautismo? Recibimos Un traje ¿Verdad? La vestidura Blanca ¿Verdad? Que significa Para nosotros La vida nueva En Cristo ¿Verdad? Entonces En el bautismo Recibiendo El bautismo Incorporados En Cristo Ya estamos poniendo Esta vestidura Blanca Para mostrar Que sí Somos Limpios Puros Y también A través de todo El rito del bautismo Estamos diciendo Para que Las personas Recibiendo El bautismo Sean Convertidos Convertidas Claro Con bebés Son puros Pero pasa Con adultos También Con jóvenes Y adultos Que ya Después del bautismo Tienen esta vestidura Blanca Pero Aún El rito dice Consérvenla Sin mancha Que sea Persona Diferente Ahora ¿Verdad? Entonces Este hombre No tiene Traje De fiesta Ahora Antes de terminar Con esto Ya tenemos Muchas figuras De personas Aquí ¿Quién es la novia? ¿Dónde está la novia? Ya tenemos Este Fiesta de bodas Y tenemos El novio Tenemos Su papá Su papá Para organizar Todo Pero ¿Dónde está La novia? Es la iglesia Es todos Los convidados Todos los que Están allá Entonces Es la otra cosa Con este hombre Una manera Para ver Lo que está pasando Es este hombre No quiere Entrar En la conversión No quiere Vivir como Cristo En el mundo No quiere Tratar a los Demás Con compasión Y amor Y el rey Puede ver Eso Porque el rey Su papel Es Buscar Justamente Nosotros no podemos Porque no podemos Ver el corazón Pero justamente El rey En esta historia Es una historia Con un mensaje ¿Verdad? Entonces el rey Está mirando A esta persona Y dice ¿Por qué estás aquí Sin traje De fiesta? ¿Por qué estás aquí Sin deseo Para Ser persona Nueva? Invitado Aquí Gratuitamente No merece Estar aquí Pero ya En la presencia De todos No quiere Ser Persona Nueva Y podemos También pensar En esta persona Entonces Es La novia ¿Verdad? La novia De Jesús Y si la novia Está diciendo No quiero Tener parte De esta relación Con este hombre No quiero Ser Su novia Solamente estoy Aquí De curiosidad Y quiero algo Para comer Entonces El rey Dice No, no, no No tiene lugar Aquí Si no quiere Estar conmigo Entonces Finalmente Átenlo De pies Y manos Y arrójenlo Fuera A las tinieblas Allí será El llanto De la desesperación Porque No quería Estar adentro No quería Ser Novia Del hijo Del rey Tal vez Fue Aún Una distracción A los demás Una persona Presente Diciendo ¿Por qué Ustedes Están aquí? Pues creemos En este hijo De Dios Eso no es importante Puede Puede ser lo que Quiere en el mundo No importa Entonces Esta persona No tenía Su traje De fiesta Que es El corazón De Jesús Las obras De Jesús Y últimamente Hay un juicio Fuera Que pasa Muchas veces En las historias De Jesús En San Mateo Porque muchos Son los llamados Gracias a Dios Y pocos Los escogidos Porque llamados Puede ser Para nosotros Que estamos llamados Si llegamos Pero no estamos Cambiando de vida Llegando no es suficiente Solamente llegar No es suficiente Muchas personas Pueden llegar De curiosidad Llegar Para ver Pero Jesús Está pidiendo De nosotros Cambios La conversión Ser personas Nuevas En su imagen De semejanza La decisión Es nuestra La nuestra Y Jesús Está llamando El Rey Sigue Enviando 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 A sus criados Enviando Personas Ojalá También Tengamos Oportunidades Para ser Como criados Para invitar A los demás Para nosotros Y para los demás Llegando aquí Celebrando juntos Es algo bonito Claro Aún más bonito Afuera de COVID-19 Para tener Más voces Y cantando Todos juntos Y abrazándonos Y extendiendo La mano Claro Pero estamos aquí Representantes De la iglesia De San Alejandro Representantes De toda la comunidad Y estamos Invitados A participar Aquí En el banquete Del Señor Pero para ser Convertidos En este banquete Para salir De las puertas Al final De la misa Para ser algo Diferente En el mundo ¿Verdad? El mundo El mundo Nos necesita ¿Verdad? Necesita Una perspectiva Diferente Una perspectiva De Jesús Y somos Sus Convidados Para hacerlo Tenemos que decir Sí A la invitación Y sí A sus obras El trabajo Para ser Discipios De Jesús De Jesús Amén. 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 Por nuestros queridos difuntos, especialmente Senobio Hernández Martínez, por quien se ofrece la misa. También Adrián Bucio, que falleció el viernes. Roselina Reyes. Eusebio Rivera. Francisco Ferraira Pantaleón. Nurinarda García. Pablo Iván Ferraira García. Jorge Salinas Rosemarie Acosta que descansen en paz que sus familias reciban consuelo en su tiempo de dolor oremos al Señor por el bienestar de Richard Leonard Rodríguez Sáenz Rodrigo Rodríguez Sáenz Graciela Vera Trejo Luis Saavedra Alvarado Michael Edward Kearns Michael Page oremos al Señor por las personas sufriendo a causa de desastres naturales en todo el mundo oremos al Señor por el conocimiento y éxito de las personas en la investigación de la vacuna para COVID-19 oremos al Señor por las intenciones que quedan en nuestros corazones en silencio oremos al Señor Dios generoso tú derramas tus bendiciones sobre tu pueblo tu Espíritu Santo nos impulsa a orar por tu misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor sentados por favor sentados por favor oremos al Señor por las intenciones que quedan en el nombre Gracias. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, saceroso real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Alejandro, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Senovio Hernández Martínez, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Alejandro, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un saludo de paz en Cristo con un gesto o una inclinación. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ahora, de Dios, te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, ten piedad de nosotros. Codero de Dios, ten piedad de nosotros. Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. A favor de seguir las indicaciones de los ministros de hospitalidad para acercarse a comulgar durante este tiempo de pandemia, les animamos firmemente que reciban el Cuerpo de Cristo en la mano de la siguiente manera. Acercarse al ministro con su máscara puesta, recibir el Cuerpo de Cristo en las manos, tomar un paso al lado y ponerse de pie sobre la X roja, con cara al santuario, levantar su máscara desde abajo o hacerla a un lado. Consumir el Cuerpo de Cristo reverentemente y volver a colocar su máscara, regresar a su asiento por el pasillo lateral. Si alguien desea recibir en la lengua, favor de dirigirse a la pila bautismal en este momento, manteniendo la distancia física y acercarse al frente, al final de la fila para recibir la comunión. Les invitamos a los que no van a comulgar o que están participando con nosotros desde la casa, acompañarme en la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Al salir de la iglesia, se pueden dejar las contribuciones a la parroquia en una canasta de la colecta que se ubica enfrente de la pila bautismal. También se pueden hacer donativos en el sitio web de la parroquia. Les agradecemos todo aporte financiero que pueda proporcionar durante este tiempo de pandemia para ayudar a cubrir los gastos continuos de la parroquia. Si traen algún objeto religioso en el carro, para bendecir, favor de llevárselo al celebrante principal afuera de la iglesia, manteniendo la distancia física. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. La misa ha terminado, vayamos en paz. La misa ha terminado, vayamos en paz. La misa ha terminado, vayamos en paz.